Vamos a revisar en esta oportunidad el PúblicoTV.com que dice Manuel Rosales, la oposición no puede volver por el camino de la violencia. Lo dice el diario El PúblicoTV.com. Camino a las elecciones, presidente. Bueno, Manuel Rosales declaró eso. Me parece muy bien, gobernador Manuel Rosales. Ya gobernador, pues, electo por el sistema electoral construido en Venezuela por Tibisay Lucena, nuestra gran Tibisay, que junto a un grupo de profesionales construyó un sistema electoral, bueno, realmente el más perfecto del mundo, como lo han dicho varios voceros internacionales, en varias oportunidades. Un sistema electoral impecable, perfecto. Y ese sistema electoral permitió que Manuel Rosales volviera. Mira, elegido en el año 2021. Nadie apostaba ni medio por Manuel Rosales. Y quedó gobernador del Zulia. Santa palabra, la palabra del pueblo. Y me parece muy bien que Rosales esté por el camino de mandar mensajes de paz y convivencia. Y esté haciendo un llamado a que la oposición más nunca retome el camino de las guarimbas, de la violencia. Creo que es muy positivo que líderes de la oposición venezolana, de las oposiciones, Manuel Rosales, además de gobernador del Zulia, es presidente de un partido político. El partido político es un nuevo tiempo. Fue alcalde de Maracaibo, gobernador del Zulia, fue candidato presidencial en el 2006 frente al comandante Chávez. Es un líder de muchos años en la oposición. Ahora las oposiciones, los distintos sectores, están debatiendo, están en su proceso. Yo no me meto, te lo digo, María Antonieta, no me meto en los procesos internos de las oposiciones. Ellos que hagan lo que quieran hacer. Lo que quieran hacer. Pero si estoy atento a las señales, a las señales que envían por aquí, que envían por allá, y me parece muy positiva la señal del gobernador Manuel Rosales, líder de las oposiciones, para que la oposición no vuelva más nunca al camino de la violencia, del odio, de la división, de la confrontación estéril, de las guarimbas, y se mantengan en el camino electoral. Vuelvan. Los que están llegando al camino electoral, bienvenido. Ahí está abierto el camino. Para que ustedes más nunca vuelvan por donde tanto daño le hicieron a Venezuela. Punto a favor de Manuel Rosales. Bueno, presidente, y en más de este escenario electoral, en este camino electoral, vamos a revisar lo que publica Contra.com. Lo dice en su titular. Juan Guaidó pide más sanciones ante escenario pre-Nicaragua en Venezuela. ¿Qué te puedo decir, María Tenieta, con esta noticia que lees? Estamos en un horario infantil. Pero lo que provoca es decirle a Guaidó, vete pal. Sitio donde debes estar. Vete pal. No lo puedo decir. Guaidó, tú lo que eres es un tremendo bandido, traidor de la patria, Guaidó. Eso es lo que eres tú, Guaidó. Un traidor de la patria, un fracasado, un ladrón, pidiendo sanciones contra Venezuela desde Miami. Bandido, ladrón, vendepatria. Ahí está Guaidó y pide sanciones para que haya primarias, dice Guaidó. O sea que las primarias están vinculadas a las sanciones. ¿Ah? Las primarias que es una disputa electoral entre un grupo de la oposición. Ni siquiera entre toda la oposición. Las primarias es una pelea ahí entre un grupo de la oposición, muy reducido de paso. Y entonces él viene a decir que tiene que haber sanciones contra Venezuela para que haya primaria. Bandido. ¿Ah? Te fuiste huyendo. como una rata que eres. Te fuiste huyendo. Y estás en Miami. Algún día tendrás que rendir cuenta de todo lo que te robaste, de todo el daño que hiciste. Yo llamo al pueblo de Venezuela, a toda Venezuela, a repudiar suficientemente y de manera contundente este llamado a sanciones, nuevas sanciones contra Venezuela de parte de esta rata fracasada Juan Guaidó. Me perdona el lenguaje que no es usual en mí ni en este programa, pero de verdad que causa una indignación tremenda que un bandido se vaya como prófugo de la justicia y ladrón que es se vaya a pedir primaria desde Miami y si no hay primaria entonces que haya sanciones contra Venezuela cuando eso es un problema de ellos, no de los venezolanos. Gracias.